Vamos a aprender a utilizar las mesas de mezclas más pequeñas como apoyo de las mesas de mezclas más grandes. Por ejemplo, cuando no tengamos suficientes entradas de micrófono en la mesa grande. En ese caso será cuando podremos rescatar del olvido estas mesas más pequeñas y utilizar sus previos como complemento de los previos de la mesa principal. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un concierto con seis micrófonos diferentes. Pues resulta que la mesa principal solo consta de cuatro entradas de micrófono por Canon XLR. Una, dos, tres y cuatro. Por tanto, no podríamos sonorizar todo el concierto, nos faltarían dos. En ese caso podríamos utilizar las dos entradas de micrófono de la mesa más pequeña, la uno y la dos. Vamos a verlo con un caso práctico. Imaginemos que tenemos un concierto con seis micrófonos y tenemos cuatro en la mesa principal, que son el micrófono aéreo izquierdo de la batería, el micrófono aéreo derecho de la batería, el micrófono del amplificador del bajo y el micrófono del amplificador de la guitarra eléctrica. Por tanto, ya tenemos los cuatro micrófonos conectados en la primera mesa principal y ya no nos quedan más entradas de micrófono. Pues lo que vamos a hacer es, como todavía nos queda la guitarra acústica y la voz, vamos a conectar esos dos micrófonos a las entradas uno y dos de esta mesa de mezclas más pequeña. En este caso, si nos fijamos, tenemos ya los seis micrófonos, en este caso por conector TRS Jack, ya que se trata en este ejemplo de una música grabada, pero en un concierto real sería a través de los previos de micrófono. Pues lo que vamos a hacer es, una vez tenemos conectados estos dos instrumentos en los canales uno y dos de la mesa más pequeña, vamos a enviarlos hacia la sección principal, Main Mix L y R, por separado, para enviar esa salida L y R hacia dos canales monofónicos de línea de la mesa principal. Concretamente, lo que vamos a hacer es enviar la guitarra acústica hacia la salida física Main Mix L. Para ello, debemos panoramizarla totalmente hacia la izquierda. Si ahora subimos el fader de la guitarra acústica y subimos el fader principal, ya está saliendo por la salida Main L la señal de la guitarra. Y por tanto, ya podríamos tomar un latiguillo corto desde la salida Main L y llevárnosla a un canal monofónico de la mesa de mezclas principal. En este caso, como tenemos canales estéreo y ya no nos quedan monofónicos, pues vamos a conectarlo en el canal 5-6. Concretamente, nos pone que el canal estéreo 5-6, si lo conectamos en el primer jack, que es el canal izquierdo, o canal 5, nos pone que la señal será monofónica. Por tanto, vamos a utilizar este canal número 5. Por tanto, ya tenemos en el canal número 5 la guitarra acústica. Por último, vamos a hacer la misma acción, pero con la voz. Tenemos la voz en el canal 2 de la mesa de apoyo. Vamos a panoramizar esa voz totalmente hacia la derecha. Y si subimos ahora su fader, estamos enviando esa voz por el Main Mix derecho, es decir, por esta salida Main Note R. Por tanto, podemos tomar otro conector o latiguillo corto con TRS y conectarlo a un canal monofónico de la mesa principal. En este caso, otra vez, como no nos quedan canales monofónicos, solamente nos quedan estéreo, pues vamos a utilizar el canal número 7, es decir, la entrada Jack TRS-L. Ya que, si nos fijamos, nos dice que se convierte la señal izquierda en monofónica. Por tanto, la conectaremos aquí. Y por tanto, ya tendremos en el canal número 7 monofónico la señal de la voz. Por tanto, ya tenemos los 6 micrófonos de todo el concierto en la mesa principal. Batería, bajo, guitarra eléctrica, guitarra acústica y voz. Por tanto, esta es la manera de aprovechar los previos de micrófono de una mesa pequeña que va a servir de apoyo para una mesa más grande que no tiene suficientes previos de micrófono. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!